Yo nunca había visto pantallas aquí en San Francisco o en Los Ángeles. Acá tenemos a Oscar de la Hoya. Finalmente estamos aquí en el Grammy Museo. Ah, miren ese carrazo. ¡Wow! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, primo? Al Grammy Museo de Los Ángeles. Quiero ver ese guante de Michael Jackson. Dices que es de puros diamantes tú. Sí, pues a ver si nos toca ver esas cosas de estrellas, ¿no? De cine. Cantantes y todo eso. Ahí hay cosas de muchas estrellas de acá de Hollywood. ¿Se ve bien marihuana, primo? ¿Qué tal? ¿No dormí bien? Es que me acabo de echar el churrito. ¡Órale! Yo también, ¿no? Los ojos rojos. Sí. ¿Y qué es de máscara, primo? Ahí está. Ahí está. Mira, hasta que te ves como gente de siempre. Sí. Ahora, pues vamos a... Pero tápate que viene el micro. Bueno, pues ahí ya viene el tren. Bueno, aquí ya andamos en una parte del downtown de Los Ángeles. Y hay cosillas. El Staple Center, que ya no es more Staple Centers. Y aquí están... No, aquí es el Staple Center. No, este es el Convention Center. Oh, este es el Convention Center donde hacen los... Bueno, hacen muchos eventos, pero aquí es donde yo vengo al Anime Expo. Aquí lo hacen en julio. Pero ahorita vamos al Staple Center, que ya no es el Staple Center. Ya como... ¿Cómo se llama de la hora? Bitcoin Center. Bitcoin Center. Mira ahí arriba. Y ahí está. Allá va a haber algo, no sé qué. Va a haber un arte de show. Pero nosotros vamos a otro lugar, a ver si está abierto. ¿Dónde está el museo, primo? Allá adelante, en Alley Lib. Ok, ahora después vamos para allá. Y yo diciendo Bitcoin. Este primo nos lleva al otro lado. Al lado contrario. Que haga ejercicio el huevón. Vamos allá para arriba de esas escaleras, ¿no? Vamos a ver qué hay de una vez que ya andamos aquí. Porque ahorita sí vamos a caminar un buen. Vamos a... Ya el edificio que se llamaba Staple Center, ya se llama Crypto.com Center. Vamos para acá arriba, primo. Para arriba, vamos. Sí, ásele. Para arriba. Vámonos. A hacer pierna. Vamos, 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 vamos. Vamos, eso, primo. Eso, dale. Eso, primo. ¿Cuál, cuál? Esto no es nada para usted, primo. Ay, ¿qué tal si hay cosas chidas? Eso, eso, primo. ¿Ya ve? Ya ve. Hay más edificios. Aquí es Pampa. Hay estacionamientos. Vamos por acá. ¿Qué crees? Hay salida por acá. Ya si nos roban, pues nos robaron, pues ya. ¿Ya qué? No tenemos nada que perder, ¿o sí? Bueno, aquí andamos en la parte de arriba del Staple's... Oh, no, no, no. El Convention Center en Los Ángeles. De nuevo, aquí se hacen muchos eventos. Y aquí yo vengo al evento de Anime Expo. Que se hace en la primera semana de Julio. Se pone chido. Muy chido. Así que vamos a seguir aquí. ¿Dónde se quiere bajar, primo? ¿En estas o hasta las últimas? ¿En estas? ¿En estas? Simón. Vámonos, pues, estas. ¿Qué? ¿En este reportaje de lo que pasó con el... Con el... A ver, ¿qué pasó con quién? Lo que pasó con el Staple's Center. Que tristemente... Que ya le bailó. Ya no es Staple's Center. Y esto es nuevo. Estas pantallotas no estaban. Ajá. Y todo este... Yo que recuerdo, todo eso no estaba. Nueva vivienda. Todos estos edificios son nuevos para mí. Yo que recuerdo. Y si se ve que están en construcción todos, miren. Ahí deja de cambiarle. Y no, no es Nueva York. Sí. Son Los Ángeles. Todo eso para mí es nuevo. Mira ese carro. Mira ese carro. ¿Cuál carro? Mira, este carro es de acá. Ah, miren ese carrazo. Wow. Wow, eh. Un Lamborghini. ¿Es el murciélago? Vamos a ver. ¿Es el... Bogarta? No, ese es el... ¿Quién sabe? Pero era un carrazo. Sí, por cierto. Estas pantallas se parecen mucho como en Nueva York. Yo nunca había visto pantallas aquí en San Francisco o en Los Ángeles. Sí, pero no es Nueva York. Lo que... No he estado en Nueva York, pero sé que tienen este tipo de pantallotas allá. Pero aquí en Los Ángeles nunca había visto. En California en general. Bueno, sí. Sí está cambiando machine aquí. Sí, no manches. Pero no, se ve chido. Muy chido. Bueno, aquí estamos en el Crypto.com Arena. Según este era el Stepos Center. De acuerdo a acá el primo. Nuevo nombre de... Aquí está reportando para Noticias Zamorita. Aquí la voy a ver. Aquí ya estamos en la... Casa de los Reyes de Los Ángeles. Home of the L.A. Kings. Esa mira. A ver. ¿Qué hay aquí? Está muy chido. Ahí está otra pantalla. Más pantallas aquí. Sí, está chido. Nunca había pasado por aquí. Bueno, en carro sí, pero no caminando. No es lo mismo. Y aquí está este basquetbolista. No sé quién es. Lo siento. No sé de deportes yo mucho, la verdad. Aquí está él. ¿Quién es? Aquí está su nombre. Aquí está la información. Karim Abdul. Él es Ed. Aquí está. ¿Quién es este amigo? Está él. ¿Quién es él? Vamos a ver quién es él. Él es... Johnson. El Magic. Y acá tenemos a Oscar de la Olla. ¿Es de chiquito está? Se ve muy chiquito. Ah, no creo que sea del tamaño real. Aquí está Oscar de la Olla. Un paisano. Y aquí está uno de Hawky. Luc Robitaille. Francés. ¿Quién sabe? Está él. Hawky. Acá tenemos... ¿Quién tenemos acá? ¿Quién es? Tenemos a... Otro de la Olla. ¿Quién es? El Jim Baylor. De Minneapolis. Sí. Son puros jugadores. Ya viejitos del pasado. Que hicieron historia. Que son los reyes. Aquí tenemos a otro. El que juega a hockey también. Él es Wayne. Gretzky. Y ese mero. Tenemos a... Jerry West. Ya tenemos a... Él que está acá descolgiendo. No sé. De la... Del lado. Vamos a ver. Acercarlo un poco. ¿Quién es él? Me canso de él. A ver. ¿Quién es? Oh, es Shaquille O'Neal. Oh. Shaquille O'Neal ese. Se ve mejor acá. Este es Shaquille O'Neal. Aquí parece que tenemos a un comentarista famoso. Pero ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No veo la información. No sé. No tiene nombre. O sí. Aquí está abajo. Se llama Francis Chick Hearn. ¿Qué nombre? Pero ese es él. Un comentarista. Y acá tenemos a... Parece que es un reportero. No sé quién será. O otro comentarista. Y él se llama Bob Miller. ¿Esta es su nombre? Pues este fue el... El Callejón de los Reyes de Los Ángeles. Los Lakers y es todo eso. Los Ángeles Kings. Eso. Los Ángeles Kings. Y ya no creo que alcanzamos a ir al museo. Ya nos la pasamos un buen rato aquí. Bueno, pero vamos a regresar, ¿qué no? Sí, otro día. Bueno. Sí. Y ya está con sol. Vamos a sacar mejor las... Sí, es que andamos bien perdidos y todo eso. Pero al menos encontramos algo que hacer aquí. Bueno. Aquí en Los Ángeles siempre hay algo que hacer. Por eso me moví para acá. ¿Ah, primo? Pero no chille. Póngale una sonrisa. ¿Yo por qué voy a llorar, primo? Porque quiere llorar. Ni que fuera niña. No, no es cierto. Estamos bien, estamos bien. Ahora vamos a ver qué... A ver qué más encontramos. Porque ya no alcanzamos al museo. Ya van a ser las 5 de la tarde. Pero podemos pasar a La Conga. Es el lugar de baile. El restaurante de... La dueña es esta Gloria Estefan. ¿Gloria Estefan? ¿Quién es Gloria Estefan? Gloria Estefan. Están más edificios con pantallas. ¿Lo conoces, Gloria Estefan? Sí, sí. Ok. Está Toyota. ¿Y qué más? Hay por aquí muchas cosas, pero no hay gente. Está muy vacío, muy solo. Por eso estoy llorando, ¿verdad, primo? Vamos a ver. Ya están poniendo pantallas a muchos lados o nunca las había notado aquí. Mira, aquí no está el circo del sol. Entonces aquí dice mi primo que este es el restaurante de Gloria Estefan. ¿Gloria Estefan? El Conga Room. Está. Aquí se baila salsa, se come bien y se pasa el rato agradable. Bueno, en fines de semana que es. Y en días festivos. ¿Por qué hoy con la epidemia se está un poco tristón? Parece que está cerrado. Sí, está. No está muy solo. Pues quién sabe. Pero será cerrado. No hay gente, no sé. Pero no hay nada. Gracias. ¿Tray? Pues aquí en este restaurante del Rocking Fish. Están contratando de todas las posiciones. Por si alguien quiere venir aquí a chambear. Esta es la información. Vamos, primo. ¿Para trabajar aquí o no? ¿Usted qué es? ¿El lavapratos, amigo? Usted es chef. ¿Cuál lavapratos? Usted es chef profesional. No. Vámonos, pues. A seguirle por acá. Y arriba fuimos, pero no se vio chido nada. Sí, nomás había como barras y eso, pero no. No había, bueno, al rato descubrimos más cosas porque no queda mucha luz aquí. Y en downtown a veces se pone medio feo. Y ahorita que no hay nada de gente, está peor. Bueno, finalmente estamos aquí en el Grammy Museum. En el Museo del Grammy. Los Grammys. Y a ver, primo, vamos a meternos a ver si nos dejan meter. Vamos a ver si nos dejan meter. Vamos a preguntar cuánto cobran. Vamos a preguntar. Bueno, aquí está este. Y acá dice que cobran a 12 la entrada. ¿Y quién será esa mujer sexy que dice mi primo? No la había notado hasta ahorita. Ahí va. Y es el señor corriendo a alcanzar la luz. Y aquí tenemos unas obras de arte medio extrañas. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, estas son como, no sé. Es arte. Ahí está. Esa cosa, quién sabe qué será. Y eso parece a un resorte de carro. Para los amortiguadores. O es un amortiguador. El resorte. ¿Qué, primo? ¿Qué va a hacer? Una foto. ¿Una foto? De Superman. A ver, métase ahí en medio. ¿Qué puede ser? Ese primo, ahorita lo van a sacar a patadas, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a sacarle pues una foto al primo. Bueno, aquí estamos en un pequeño mall de la Figa 7. ¿Qué se llama? ¿Sí? Ahorita vamos a checar con el primo. Cuanto da una membresía del gimnasio del Gold Shim que está ahí. Seguro va a estar cariñacito. Pero vamos a preguntar cuánto cuesta. Bueno, ya salimos aquí del gimnasio. Fuimos a preguntar el precio, cuánto. Pero querían mi ID, mi identificación. Y yo nomás quiero saber el precio. Dije, ¿para qué ocupas mi identificación? ¿No lo ocupas para decirme el precio del mes? Para la membresía. Y no, pues, querían una identificación mía. Yo, no, manches. ¿Qué les cuesta decir? ¿Qué me da el precio? Entonces, quéjate. Y me estoy quejando. Me asusto. Pues, empieza. Ay, ay, ay. Ay, nomás el primo. Sí, pero son puras fallas. Por aquí quieren mi identificación para darme el precio de la membresía. No entiendo. Se pasaron. Ni modo. Y yo, no sé por qué. A ver, que suéquenme. Para qué quieren mi ID, mi identificación para que me digan el precio de la membresía. Eso era todo lo que quería saber. Sé que puedo checarlo en línea. Sé que lo puedo checar y lo voy a checar. Pero estaba aquí y dije, ah, vamos a checar cuánto cobran y eso. Pero no. Querían mi identificación a fuerzas. Pero dije que no traía nada. Sin modo, se perdieron un cliente ahí. Dos clientes acá con mi primo. Ah, primo. Dos clientes se perdieron. Dos. Sin modo. Así es la vida. Bueno, ya nos vamos a la casa. A buscar de la olla. Porque ya no hay más que hacer ahorita. Bueno, sí hay muchas cosas que hacer aquí, pero ya nos vamos. Así que este fue un episodio muy corto. Espero que os haya gustado. Ya saben, suscríbanse y dale like. Comenten. Suenen la campanita. Si les gustó. Si no les gustó, suenen la pistolita. O ya no van a ver al pulgoso este. ¿Era pulgoso? ¿Verdad que sí? Sí, pero así lo voy a estar mostrando aquí en Los Ángeles. A ver cómo me va en mi nueva vida aquí en Los Ángeles. Vamos, pues. ¡Arriba, al mí! Así que, suscríbanse para ver más videos de aquí. En los de Los Ángeles también, de todos los lugares que visiten. Así que, hasta la próxima. Chau, chavas. Chau. 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 la